Aquí me pongo a cantar, abajo de este membrillo, a ver si pudo alcanzar las aspas de este novillo. Si este novillo me mata, no me entierre en el sagrado, entierreme en Campo Bruto, donde me pisa el ganado. En mi cabecera pongan un letrero colorado, con unas letras que digan, aquí murió el desgraciado. No murió de tobordilla ni de puntada al contado, murió como hombre valiente en las aspas del granado.